Piu Avanti, de Pedro Bonifacios Palacios, alias Almafuerte. No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo amovecido, que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje, al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza. O como el roblegal, cuya grandeza, necesita el agua, y no la implora. Que muerda, y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo, tu cabeza. O como el roblegal, cuya grandeza, necesita el agua, y no la implora. O como el roblegal, cuya grandeza, necesita el agua, y no la implora.